Saludos, le habla este servidor, el doctor Gualdemar Sánchez de Puerto Rico. Nos encontramos disfrutando un fin de semana en el complejo turístico Puerta del Mar en Aguadilla, Puerto Rico. Nos encontramos disfrutando del estilo de vida que merecemos y no del estilo de vida que nos toca. Gracias a esta gran oportunidad de Gano Excel y la evolución del café, tenemos la oportunidad de disfrutar del estilo de vida que todos nos merecemos, el mismo estilo de vida que queremos para ustedes, pero gracias a que tomamos una decisión de ser parte de esta gran oportunidad, de ser parte de la evolución del café, de hacer las cosas que otros no hacen gracias a esta decisión, gracias a Dios y gracias a la acción. Que hemos dedicado a este proyecto, pues podemos disfrutar varias veces al año de estas merecidas vacaciones. Tenemos toda la familia durante todo este fin de semana aquí. Hoy, precisamente hoy es domingo 14 de junio y ya son las nueve y media de la mañana, aproximadamente desde las once de la mañana, comienzan a llegar los líderes de la mesa de líderes de aquí de Puerto Rico para disfrutar de este domingo todos, todos juntos, todos en familia, confraternizar, esto ayuda a que el equipo se integre mucho más y posiblemente saquemos un ratito esta tarde aquí en este ambiente en la piscina. Ahorita Joey, el líder Joey que nos está ayudando a grabar todas estas tomas, pues le muestre parte del complejo en el que estamos disfrutando y dentro de ese mismo ambiente, pues vamos a comer, vamos a tomar café, vamos a disfrutar de un excelente día, porque es realmente lo que nosotros merecemos. Aquí posiblemente estaremos proyectando, estaremos creando nuevas ventas, puesto que el ambiente, esta energía que se disfruta, pues es buena para motivar, para inspirar a nuevos retos, nuevos proyectos, nuevas estrategias. Así que estamos aprovechando que toda la familia todavía está durmiendo, las niñas están durmiendo, y estoy aprovechando para hacer unas cuantas, escribir unas cuantas ideas y poder compartirlas dentro de un ratito con todo el equipo de líderes. Así que los exhortamos, ustedes también sean parte de este proyecto, sean parte de esta oportunidad, la mejor compañía, el mejor producto, el mejor equipo, el mejor plan de compensación totalmente duplicable. Cualquier persona puede duplicar este proyecto y en unos cuantos meses o en muy poco tiempo comenzar a disfrutar de este estilo de vida, que vuelvo y les repito, el estilo de vida que merecemos y no el que nos toca, el estilo de vida que queremos para todos ustedes. Así que les exhortamos a que sean parte de este equipo. Así que seguiremos disfrutando, ahorita Joey les mostrará algunas tomas del complejo, para que ustedes se motiven y sean parte también de este estilo de vida que nos merecemos. Así que muchas bendiciones y seguiremos compartiendo este fin de semana. Saludos. 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 Saludos, buenos días. Solo quiero exhortarte a que te unas a este estilo de vida que hoy podemos disfrutar. Gracias a Gana Excel y su plan de compensación. Te invito a que te comuniques con nosotros para que puedas disfrutar de estos ambientes que es un estilo de vida al cual nos merecemos. Hola amigos, estoy bien contenta disfrutando de un fin de semana con mi familia. Estamos esperando a los líderes que van a llegar para tener un almuerzo juntos. Quiero exhortar a todas mis amigas que si quieren un estilo de vida, quieren salud y bienestar y prosperidad, que se unan a la evolución del café. Síguenos. Voy a reunirme con el doctor y con María que me están esperando aquí en la terraza. Aquí está el Alamán. Le llamo Niki, que viene del camino. Me llamo aquí y venía del camino y el Alfredo tiene unos problemas, pero va a trabajar. el corrillo que tenemos aquí le ganó excel como aquí un saludo a los campeones del dominó doctor cómo va la jugada no está haciendo trampa un grupo de la mesa de líderes de aquí de puerto rico celebrando que hemos alcanzado en nuestras metas semanales para que no están aquí en esta tarde le pregunten por qué no estoy aquí de la mesa del equipo de líderes de puerto rico así que por todos ustedes saludos estamos aquí lamentablemente despidiéndonos de nuestras vacaciones cortas pero divinas esperamos que en la próxima nos ha estado pasando un fin de semana extraordinario junto a todo el equipo que es parte de la mesa de líderes de puerto rico de la organización que dirige este su servidor guardemar sánchez en esta ocasión ya estamos prácticamente despidiéndonos del complejo hoy es lunes nos iremos ya como eso de las 3 de la tarde es el día más difícil de unas vacaciones que es el día que nos despedimos pero ya mañana martes comenzamos a accionar nuevamente para seguir duplicando y seguir obteniendo los resultados extraordinarios que hemos venido experimentando ya estamos como les dije finalizando nuestras vacaciones ya pronto tendrán más información de parte de nuestro equipo así que te esperamos pronto y vamos por más